¿Qué significa la cadena de inversiones? El primer eslabón va a ser aquel inversor que tenga un gran capital. Va a invertir y se le dará un 10% del dinero invertido. Nosotros compramos propiedades en subastas y se las vendemos al segundo inversor. El segundo inversor toma esa propiedad por debajo del valor del mercado, la repara y la coloca en el otro eslabón que es para el inversor que quiere alquilar solamente la propiedad. Así nosotros formamos un equipo entre el gran inversor, el medio inversor y el último inversor que desea tener una rentabilidad asegurada.